Saludos hermanos, bendiciones, que Dios les acompañe en este sábado. Lo que quiero compartir con ustedes hoy son solamente tres o cuatro parrafitos de la Biblia, que creo que vamos a tener tiempo de leerlos a todos. Que tienen que ver con lo que he hablado ya en otras ocasiones acerca del poder que tienen las palabras. Nosotros sabemos que Dios creó todo por su palabra. Él dijo y fue hecho, Él habló y existió. Y de alguna manera Él puso en nosotros ese poder. No de manera literal como Él lo hace, de que podemos materializar objetos con nuestras palabras. Pero sí que a través de las palabras creamos cosas en nuestra mente. A veces para bien y a veces para mal. Cuando una persona tiene que transmitir un mensaje, tiene que crear ese mensaje en su mente a través de palabras. Por eso es importante conocer cada vez más palabras, porque cuantas más palabras conocemos, más se expande nuestro pensamiento. Y por eso es que en nuestra sociedad moderna se están eliminando las palabras. O sea, cada vez el ser humano piensa con menos palabras que hace 100 años atrás. Y eso tiene que ver con una obra del diablo también, ¿no? A mí me pasó cuando empecé a estudiar la Biblia. Me di cuenta de las pocas palabras que yo conocía. De las pocas palabras que me eran suficientes para manejarme en mi vida cotidiana. Y sin embargo, había todo un océano, un universo de pensamientos, de ideas, que me habían sido negadas simplemente por no conocer las palabras. Y hoy día la educación de los chicos en las escuelas es cada vez más minimalista, ¿no? Y cada vez se lee menos, cada vez hay menos compresión de texto. Y justamente Dios escogió la manera de dejar su mensaje a través de palabras. Dios no dejó jeroglíficos, por ejemplo. Dios podría haber dejado jeroglíficos si hubiera querido. O sea, dibujos, ¿no? Imágenes para transmitir una idea, como los egipcios, podría haber hecho eso. Sin embargo, todo fue puesto en palabras. Porque en las palabras hay poder. Y nosotros tenemos el poder de hacer bien o de hacer mal a través de nuestras palabras. Entonces, quería meditar en algunos incidentes en la Biblia que muestran cómo las palabras fueron, en estos casos, en la mayoría de estos casos, fueron destructivas para el pueblo de Dios. O por lo menos en algunos casos intentaron ser destructivas. Y por qué es importante que nosotros aprendamos a controlar nuestras palabras. Yo recuerdo, hermanos, nunca me voy a olvidar de una persona que una vez me escribió en un momento de suprema tristeza que yo estaba atravesando, y estaba atravesando por momentos de enfermedad, de desesperación, y esa persona en un mensaje de texto, con unas pocas palabras, calmó mi corazón. Esa persona me puso, hermano, todo va a estar bien, Dios está con usted. Solamente me dijo eso. No dijo más. No hubo otras explicaciones. Sin embargo, esas palabras fueron un bálsamo para mí. Entonces, yo guardé esas palabras en mi corazón. Entonces, hermanos, las palabras tienen mucho poder, y a veces nosotros podemos ser instrumentos de bendición o instrumentos de maldición a través de nuestras palabras. Quisiera citar un caso que está en números, si quieren buscarlo, o anótenlo también, si quieren, porque por ahí no alcanzamos a leer todo, pero está en números 13, 26 al 33, números 13, 26 al 33, y el capítulo 14, versículos 1 y 2, está todo seguido, ¿no? Es hasta el versículo 2 del capítulo 14, que habla acerca de la peregrinación del pueblo de Israel cuando ellos llegaron acá a Desbarnea, y estaban a punto de tomar la tierra prometida, y este incidente es muy interesante, porque la rebelión en Cádiz propició un peregrinaje de 40 años, de 40 años, en el desierto, ¿sí? Entonces, Dios mandó, por medio de Moisés, ¿no? Mandó a los dos espías que fueran a reconocer la tierra, estuvieron 40 días reconociendo la tierra, y como el pueblo de Dios se negó a entrar a esa tierra, tuvieron que peregrinar 40 años, un año por cada día, el principio día por año, ¿no? Y este mismo principio día por año lo cumplió Cristo cuando estuvo 40 días en el desierto, un día por cada año que el pueblo israelí estuvo en el desierto, peregrinando, enfrentando las mismas tentaciones que atravesó el pueblo israelí, y venciendo cada una de ellas, ¿sí? Pero vamos a leer lo que dice en números 13, 26 al 33, hasta el 14, versículo 2, dice así, Anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, ¿sí? Este es el informe de los espías. Y le mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Bueno, se menciona, ¿no? En la Biblia que traían frutas enormes, mucho más grandes que las normales, era una tierra realmente próspera, una tierra realmente buena, que fluía la leche y la miel. ¿Saben por qué dice la Biblia que fluye leche y miel? Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué dice la Biblia que fluye leche y miel? ¿Acaso la alimentación de los hebreos estaba basada en leche y miel? ¿Entonces ellos consumían mucha leche y consumían mucha miel? No. Que fluye leche y miel significa que era una tierra fértil. ¿Por qué? Porque si hay mucha miel es porque hay muchas abejas y las abejas polinizan y fructifican las plantas, los frutos de la tierra. Y si hay mucha leche es porque hay mucho ganado y si hay mucho ganado es porque hay mucha hierba verde para el ganado. O sea, básicamente lo que está diciendo cuando dice que fluye leche y miel no es que esos eran los productos que ellos consumían primariamente, sino que iba a haber mucha comida, mucha comida de los frutos de la tierra. Era una tierra bendecida, porque no faltaba hierba, no faltaban árboles, no faltaban plantas y no faltaban los trabajadores que hacen que esas plantas den fruto. Ustedes saben que la tierra puede ser buenísima, el sol puede ser bueno, puede haber lluvia, pero si no hay abejas que polinizan y otros insectos que polinizan, no crece nada. Tienen que ir de una flor en otra llevando el polen para que den las frutas. Las frutas no salen sin insectos. Entonces, eso significa que era una tierra que fluía leche y miel. Y entonces, fíjense lo que dice, les mostraron el fruto de la tierra, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak, Amalek, habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Este es el informe de los espías que empezaron a, básicamente, halagar la fortaleza de los habitantes de aquel lugar. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. El informe de los espías se había extendido en la fortaleza de los habitantes de ese lugar. Y Caleb tuvo que interrumpir esas palabras. Tuvo que hacer callar al pueblo y decir, miren, dejen de pensar en cuán fuertes o en cuán amuralladas están las ciudades. Vayamos, subamos, porque Dios nos las va a entregar. Más los varones, dice, que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué tremendo, hermanos, acá hay muchas cosas muy interesantes. Ellos fueron llamados a reconocer la tierra. Conocemos la historia que de las doce tribus fueron un espía de cada tribu y solamente Josué y Caleb dieron un informe positivo de la tierra. Los otros diez dieron un informe negativo de la tierra. Y voy a hacer una pregunta que nos va a ayudar a meditar un poco sobre esto del poder y la influencia de nuestras palabras, hermanos. ¿Era verdad que había gigantes en Canaán? Era verdad. ¿Era verdad que habían muros muy altos? Era verdad. ¿Era verdad que eran naciones más fuertes que Israel? Claro que sí, porque Dios mismo lo dice en el libro de Deuteronomio, ¿no? Cuando yo te escogí a Israel, le dice, no, cuando yo te escogí a ti no te escogí porque fueras una nación grande y fuerte, porque eras la más pequeña de todas las naciones. Siempre hubo naciones más fuertes que Israel y todas esas naciones que estaban ahí eran más fuertes que Israel. Todo eso era verdad. Pero el espíritu con el cual hablaban esas palabras, ¿era el espíritu de verdad? No, no era el espíritu de verdad. Y esto quiero detenerme, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos ponemos en el papel de que no, lo que es verdad hay que decir lo que es verdad, lo que es verdad hay que decirlo sobre todas las consecuencias. Y muchas veces nuestra imprudencia puede ser una influencia negativa sobre los corazones de personas que están indecisas por el Evangelio, o que están indecisas o que están estudiando la palabra del Señor. Yo sé, hermanos, que el mundo en el que nosotros vivimos es muy oscuro. Yo sé que hay muchas cosas que están sucediendo que son realmente terribles y tenebrosas. Pero ¿por qué voy a decirle esas verdades a personas que quizás no están preparadas para escuchar esas cosas? O que no están afianzadas todavía con todas sus fuerzas en el poder del Señor que nada les perturbe. ¿Por qué yo voy a hablarle cosas perturbadoras a las personas, por más que sean verdad? Porque yo podría decir, bueno, esto es terrible, pero esto es verdad y se tiene que decir y cueste lo que cueste. Era verdad, hermanos, todas esas cosas. Pero no estaban dichas esas cosas con el espíritu de la verdad. No estaban dichas con el propósito de afianzar la confianza del pueblo en la palabra del Señor. Sino que ellos estaban transmitiendo sus temores y sus dudas al pueblo israelí. Y vaya que lo hicieron. Todo el pueblo lloró en esa hora y empezó a decir cosas de las cuales después se arrepintieron. Ojalá muramos en este desierto. Hermanos, no importa qué tan mal la estemos pasando, esto también tiene que ver con parte de mi experiencia de vida. No importa qué tan mal la estemos pasando, no importa cuántas cosas nos estén sucediendo o qué tan malas sean las expectativas que están delante de nosotros, nunca digamos palabras semejantes. Nunca salgan de nuestra boca las palabras, ojalá muriéramos en este desierto. Yo no creo que todo lo que decimos lo declaramos y se va a cumplir, como muchas personas dicen, ¿no? Yo declaro y yo digo y yo decreto. Yo no creo en eso. Pero sí creo que las palabras tienen mucho poder sobre nuestro subconsciente, que no entiende de ironía, sino entiende de bromas. Hay una parte en nuestra mente que toma en serio todo lo que decimos. Y por lo tanto, si nosotros decimos, yo tengo gozo en el Señor y yo creo en el Señor y creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, nuestro cuerpo lo cree. Y si yo digo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, nuestro cuerpo lo acepta y lo cree. Esto está en Salmo 118, versículo 17. Hay una experiencia de la sierva del Señor que ya cuenta que fueron a visitar a un hermano que estaba enfermo, estaba desahuciado y ellos lo fueron a visitar con Jaime White y dice que Jaime White le empezó a leer este pasaje y le dijo a él que lo dijera, que lo declarara, que lo proclamara y lo levantó de su lecho y lo abrazó y le dijo vamos a declarar estas palabras, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Qué fue lo que declaró el pueblo de Israel delante de estos testigos infieles que usaron la verdad para mal, que fueron los diez espías? Ellos declararon, ojalá muriéramos en el desierto y eso les fue concedido, hermanos. Nunca digamos esas palabras. Acá hay varias enseñanzas, ¿no? El testimonio de los espías, unos vieron la parte positiva, esta es una tierra que fluye leche y miel, Dios nos las ha prometido, subamos y tomamos la ciudad porque está en su palabra, Dios lo dijo, tengamos fe, José dijo los comeremos como pan, más podremos nosotros que ellos, sin embargo los otros dijeron, no, 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 son muy grandes, son gigantes, hay paredes y dijeron muchas verdades, después exageraron algunas cosas, dijeron y mintieron porque dijeron, es una tierra que traga a sus moradores, eso no era verdad, eso no era verdad. Vieron que la influencia de Caleb podía llegar a convencer al pueblo de subir y exageraron y mintieron, ¿sí? Pero usaron también la verdad para desanimar el corazón. Entonces, veamos hermano el poder de las palabras. Esto le valió a Israel estar 40 años en el desierto y que toda esa generación muriera sin poder entrar a la tierra prometida. Vamos a otro texto que está en Deuteronomio capítulo 20, versículos del 1 al 8. Deuteronomio 20 del 1 al 8 y esto está en el contexto de la guerra, en el contexto del ejército de Israel, que una vez que ellos entraron en la tierra prometida, les fueron dadas instrucciones acerca de cuando tuvieran que enfrentar una batalla. Deuteronomio capítulo 20, versículos del 1 al 8, menciona qué tipo de personas tenían que ir a la guerra, ¿sí? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Bueno, el pueblo de Dios no se guía por vista, no se guía por lo que ve, por lo que escucha, no debería guiarse por las palabras de Satanás y por las amenazas de los enemigos, que lo vamos a ver más adelante, pero no debería guiarse por las amenazas que podemos ver y tocar delante nuestro. Eso no es nada para el Señor. A Dios no le importan ni los caballos, ni los ejércitos, ni los gigantes, ni las murallas. A Dios no le importa nada de eso porque Dios está por encima de todo. Y cada vez que nosotros nos preocupamos por esas cosas, estamos minimizando la mano del Señor. Entonces dice, no te preocupes por eso. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, Oye Israel, vosotros os juntás hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. O sea, lo primero que iban a hacer era consagrarse a Dios, el sacerdote les iba a decir estas palabras, no tengan miedo, Dios va con ustedes, no se preocupen, Dios los va a salvar. Dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Vaya, vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla, y alguno otro la estrene. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya, vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la disfrute. O sea, todos estos son los que están exentos de ir a la batalla. ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya, y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la tome. O sea, diferentes personas tenían que volver a su casa. Pero fíjense la última. Esto es lo que a mí me llama mucho la atención. Dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo. Una cosa más, no solamente el que se casa, no solamente el que plantó viña, no solamente el que edificó una casa. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué significa pusilánime o medroso? Significa una persona que tiene miedo, que está constantemente temeroso, que constantemente duda, que no puede tomar una decisión. Según lo que dice el diccionario de pusilánime, una persona falta de ánimo y valor para tomar decisiones, afrontar situaciones comprometidas. O sea, si hay una persona que era cobarde en el pueblo israelí, era mejor que no vaya a la batalla, porque iba a apocar el corazón de sus hermanos como el suyo propio. Y acá no estamos hablando de si una persona es cobarde o no, no es el punto ese. El punto es que la cobardía, el temor, el miedo, el desánimo, se contagia, se contagia, se transmite. Y se transmite a través de las palabras. Nosotros podemos llegar a apocar el corazón de nuestros hermanos con nuestras palabras. Entonces dice, mejor que se vuelva a la casa y que no se apoque el corazón de los hermanos. Otro ejemplo que quisiera mencionar está en 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 4 al 11. Y esto tiene que ver, hermanos, con las amenazas que están delante de nosotros y cómo Satanás muchas veces utiliza a las personas para tratar de vencer a su pueblo, para tratar de vencer al pueblo de Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 4 al 11. Es la historia de David y de Goliat, pero antes de la batalla, antes de que llegara David. Fíjense lo que dice. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo. Para los que no sepan que son seis codos y un palmo, son 3 metros 70 centímetros. ¿Se entendió, Víctor, no? 3 metros 70 centímetros. No, en realidad eran 12 pies. 12 pies, para los que no saben lo que son metros y centímetros, son 12 pies. Para los que se manejan con metros, son 3 metros y 70 centímetros. O sea, era el doble de una persona normal. Dice, tenía seis codos y un palmo, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía crevas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y fíjense lo que hizo este hombre gigante, que tenía, obviamente, mucha fuerza, armadura, toda la cosa, de lo cual para Dios no es nada, pero para los hombres es. Y nosotros tenemos que mirar con la mirada de Dios y no con la de los hombres, ¿no? Pero él tenía todo eso. Pero más pudo, más pudo, hermanos, que su fuerza, su escudo y su lanza, más que todo eso pudieron las palabras de este hombre con el ejército de Israel. Dice, Se separó y dio voces a los escuderos, a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió al filisteo, Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y fíjense lo que dice en el párrafo siguiente, en el texto siguiente, Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor, gran miedo. También estuvo, no sé cuántos días, creo que 49 días, diciendo Goliat estas palabras y desafiando al pueblo israel, y el pueblo israel quedó paralizado ante las amenazas del filisteo. Hasta que llegó uno, conocemos la historia, no lo vamos a leer, pero llegó una persona que no tenía la fuerza física de Goliat, por más que David no era un niño flacucho, eso es verdad, no era un flacucho, no era un enano, como a veces lo caricaturizan, era un hombre al cual le cabía la armadura de Saúl, que era una persona alta, o sea, era un hombre fuerte David, pero no tenía la fuerza de Goliat, no tenía la estatura de Goliat, de hecho rechazó las armas de Saúl y solamente tomó una piedrecita, porque Jehová es la batalla, Jehová es la guerra, eso es lo que dijo David, y Jehová peleará por nosotros. Y David no tomó en cuenta las palabras del filisteo, él sabía que no estaba desafiando a los hombres, que estaba desafiando a Dios. Entonces hermanos, cuando escuchemos las palabras de Satanás que nos desafían, que tratan de acobardarnos y paralizarnos, apocar nuestro espíritu, remitámoslo a Jehová hermanos, miremos con la mirada de Dios, aceptemos que no es contra nosotros, que es contra el nombre de Dios, y apelemos a Dios y a su misericordia para enfrentar esos gigantes que amenazan nuestra vida. Vamos a leer otro pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 30. Segunda de Reyes 18, del 17 al 30, habla de la historia del rey Ezequías y la invasión de los asirios contra el reino de Judá, y la historia cuenta que Ezequías era un rey justo, que había hecho justicia delante de Dios, que había hecho lo justo, lo correcto, por lo menos antes de esta invasión él estaba en armonía con la voluntad de Dios, y dice lo siguiente, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército desde el Aquis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba y en el camino de la heredad del lavador llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim hijo de Elías mayordomo y Semna escriba hijo de Asab canciller o sea vino el ejército a sitiar Jerusalén ya habían tomado el reino del norte de Israel ahora iban a tomar Jerusalén y enviaron unos emisarios para que hablaran con el rey Ezequías para que se entregara para que fueran siervos del rey de Asiria entonces dice y les dijo el Rapsaces decida ahora Ezequías así dice el gran rey de Asiria ¿qué confianza es esta que te apoyas? dices pero son palabras vacías consejo tengo y fuerza para la guerra ¿mas en qué confías que te has revelado contra mí? he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto en el cual si alguno se apoyare se le entrará por la mano y le traspasará tal es faraón rey de Egipto para todos los que en él confían y si me dices nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis en Jerusalén? ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria y yo te daré dos mil caballos si tú puedes dar jinetes para ellos ¿cómo pues podrás resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho sube a esta tierra y destruyela vienen los emisarios del rey de Asiria rodean Jerusalén y le dicen al canciller al representante del rey de Judá miren no hay nada que puedan hacer o sea negocien con nosotros porque no hay nada que puedan hacer si confían en Egipto sepan que están perdidos porque ellos no tienen fuerza para luchar contra nosotros y si confían en Jehová bueno Jehová es el que nos mandó a nosotros a tomarlos a ustedes así que no hay nada que hacer entréguense y ya y traten de hacer el mejor negocio posible ¿no? porque si pelean contra nosotros van a perder básicamente es lo que les dice ¿no? entonces fíjense lo que dice Eliakim el representante del rey de Judá entonces dijo Eliakim hijo del Sías y Semna y Joa al Rapsaces te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro interesante ¿por qué les dijo esto? ¿por qué el representante del rey de Judá le pide al emisario del rey de Asiria que hable en lengua aramea en la lengua de los asirios dice nosotros entendemos esa lengua pero no hables en lengua de Judá no hables en hebreo para que porque no hay necesidad de que te oigan los que están sobre el muro ¿por qué dijo esto? porque quería evitar que las palabras del Rapsaces apocaran el corazón de los que estaban defendiendo en el muro porque ¿de qué depende que se resista en una guerra que se resista en una batalla? de la confianza hermano de la confianza una batalla una guerra se puede ganar o se puede perder solamente basado en la confianza un ejército puede tener todas las armas puede tener todos los muros puede tener todo pero si en su corazón ya perdieron la batalla no hay nada que hacer en el campo de batalla entonces Rapsaces quería convencer a los judíos que se entregaran porque ya no había nada que hacer que ni siquiera intentaran resistirse entonces el canciller les pide que no hable en lengua hebrea sino que hable en lengua aramea para que no le entiendan los que estaban sobre el muro o sea él conocía hermanos el poder de las palabras él conocía esto pero fíjense lo que dice Rapsaces obviamente él también conocía el poder de las palabras Rapsaces le dijo me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros entonces el Rapsaces se puso en pie y clamó en gran voz en lengua de Judá y habló diciendo oíd palabra del gran rey el rey de Asiria así ha dicho el rey no os engañe Ezequías porque no os podrán librar de mi mano y no os engañe Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria fíjense que la batalla comienza con palabras la batalla es primero a ver quién quién cree las amenazas del otro el Rapsaces le dice al pueblo que está sobre el muro le dice no les engañe el rey con palabras mentirosas diciendo que Jehová los va a librar Jehová no los va a librar Jehová los entregó a ustedes en nuestras manos y si ustedes no se entregan van a estar condenados a comer su propio estiércol y a beber su propia orina porque vamos a sitiar esta ciudad hasta que se tengan que comer unos a otros la batalla hermanos primero es acá en la cabeza es en la mente no vas a poder salir adelante no vas a poder recuperar a tu familia no vas a poder vencer una enfermedad no vas a poder conseguir un trabajo no vas a poder no vas a poder hacer nada porque tu batalla está perdida antes de que empiece la batalla ya tu batalla está perdida en tu mente esto es lo que Satanás hace hermanos esto es lo que Satanás hace por eso es que hay tantos jóvenes que no tienen ganas de vivir tanta gente que está simplemente vegetando porque no no tienen un propósito de vivir porque Satanás les ha convencido de que su vida no tiene propósito y eso comienza acá hermanos eso comienza acá conocemos la historia de lo que pasó Ezequías tomó las palabras del Rafsás escritas en una carta las palabras del rey de Asiria la llevó delante de Jehová al templo lo remitió a Jehová él no se hizo cargo él se dio cuenta de que era contra Dios no era contra él sino que era contra Dios fue a los pies del Señor puso la carta delante del Señor y le dijo Señor yo sé que todas las demás naciones que tomó el rey de Asiria y todos los dioses que venció el rey de Asiria no eran dioses de verdad pero yo sé que tú eres Dios de verdad pongo esta causa Padre delante de ti y él puso la causa delante de él conocemos la historia esa misma noche el ángel del Señor salió y mató en el campamento de los Asirios a 185 mil cuando se levantaron por la mañana de aquí que todos eran cuerpos muertos esto fue de la noche a la mañana hermano no fue una enfermedad que fue minando con el paso del tiempo no, no, no fue fue el ángel del Señor que eliminó a 185 mil en una sola noche que después de los Asirios hayan contado una historia para tratar de justificar las bajas es otro tema pero la palabra del Señor dice que fue el ángel del Señor que fue el ángel de Jehová hermanos hay mucho poder en nuestras palabras tenemos las palabras el poder en nuestras palabras para animar los corazones de los que están decaídos tenemos poder en nuestras palabras para deprimir a otras personas para asustar a otras personas para generar ansiedad para generar temor para generar desconfianza en la palabra del Señor para relativizar las promesas del Señor tenemos ese poder y ese poder es tan grande y es una responsabilidad tan grande que el apóstol Santiago menciona la lengua como una pequeña llama que puede incendiar todo un bosque y la Biblia nos habla de la prudencia al hablar y Jesús nos menciona en Mateo vamos a leerlo Mateo 12 versículos 22 al 37 que hemos de ser juzgados por nuestras palabras hemos de ser juzgados por nuestras palabras hermanos Mateo capítulo 12 versículos 22 al 37 dice así este es un un hecho que sucedió en la sanación de una persona que estaba sufriendo entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decían ¿será este aquel hijo de David? o sea había gente que estaba cuestionándose si realmente Jesús era el Mesías más los fariseos al oírlo decían este no echa fuera a los demonios sino por Belsebú príncipe de los demonios que tremendo hermanos ¿no? esto tiene que ver con con la envidia con los celos con los malos sentimientos que había en el corazón de los fariseos que no podían ver ni siquiera en un milagro tan tremendo como la liberación de un endemoniado no podían ver la mano de Dios no podían ver el poder de Dios tenían que demostrar que Jesús era peor que ellos y si los había sanado tenía que ser por el poder de Satanás tenía que haber otra explicación pero no podían ser ellos mejores no podía ser Jesús mejor que ellos entonces Jesús sabiendo lo que ellos pensaban les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido como pues permanecerá su reino y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú por quien lo echan vuestros hijos por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios fíjense que interesante porque ellos también echaban fuera demonios y acá menciona que hasta sus hijos echaban fuera demonios y por qué era que ellos lo hacían por el poder de Dios y Jesús no entonces Jesús dice que si por el Espíritu de Dios él echaba fuera demonios entonces el reino de los cielos se había acercado lo que estaban mencionando los testigos en ese momento de que probablemente Jesús era el Mesías tenía sentido y ellos no querían admitir eso entonces dice porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero este es el el rechazo continuo de las evidencias de los llamamientos que Dios hace al corazón ¿no? no era que ellos hablaron contra el Espíritu Santo al solamente atribuir la sanación a Satanás sino que hablaban contra el Espíritu Santo al rechazar el Espíritu que estaba obrando en ese momento en sus corazones o sea el Espíritu estaba tocando como dice como dijo hoy el hermano no estaba llamando a su corazón Cristo estaba llamando a la puerta de su corazón pero ellos estuvieron rechazando continuamente a ese Espíritu y entonces dice o haced el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol generación de víboras ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? que tremendo esto hermanos ¿no? por nuestras palabras se conoce lo que hay en nuestro corazón ¿por qué? porque de la abundancia del corazón habla la boca y por eso nuestras palabras van a ser el documento que se va a utilizar en nuestra contra en el juicio como dice como cuando le den los derechos a un delincuente ¿no? todo lo que diga puede ser usado en su contra tiene derecho a guardar silencio y nosotros muchas veces no usamos ese derecho de guardar silencio hermano toda palabra de juicio toda palabra de condenación toda palabra de descalificación toda palabra que desanime el corazón de otros todas las palabras que alejen a otros de la palabra del Señor van a ser usadas en nuestra contra porque de la abundancia del corazón habla la boca ustedes saben que los ángeles de Dios están tomando nota de todas nuestras acciones y nuestras palabras porque de la abundancia del corazón al final habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas ¿cuáles van a ser nuestras palabras hermanos? cada vez que alguien nos cuente una buena noticia lo vamos a felicitar lo vamos a criticar cada vez que alguien nos pida un consejo vamos a tener palabras de ánimo cada vez que alguien esté necesitando consuelo vamos a darle consuelo ¿cuáles van a ser las palabras que van a salir de nuestra boca? mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado entonces hermanos vemos que que las palabras son importantes que tenemos que medirlas que tenemos que pedirle al Señor Señor pon en mi boca palabras de vida eterna para los que están sufriendo Señor que mis palabras sean sabor de vida para vida para los que están necesitando Señor ayúdame a ser de bendición para los que me rodean el enaje de guay comentando sobre este pasaje del evangelio de mateo 12 en el comentario bíblico dice dejad de ocuparos de las faltas ajenas mantened la lengua santificada para dios refrenados de decir alguna cosa que pudiera menos cavar la influencia de otro al complaceros en esas palabras de crítica blasfemáis el santo nombre de dios tan ciertamente como si pronunciaras juramentos necesitamos especialmente precavernos de que nuestra lengua no esté consagrada a satanás la lengua que dios ha dado debe ser usada para glorificarlo con el habla a menos que hagamos esto directamente seremos un obstáculo para la obra de dios en este mundo y con toda seguridad los castigos del cielo caerán sobre nosotros bueno comentario bíblico tomo 5 página 1086 hermanos quería compartir esto con ustedes a mí me toca muchas veces hablar con personas muchas muchas veces son personas desconocidas pero personas que en definitiva necesitan una palabra de aliento necesitan un consejo y me he dado cuenta hermanos que que no cuesta que no cuesta nada decir unas palabras en aquel momento en que yo estaba pasando por una gran angustia una gran necesidad probablemente esta persona que me dijo esas palabras tenía cosas que hacer probablemente no estaba 100% en mis zapatos o si pero esas palabras fueron de gran ayuda para mí esas palabras fueron de gran bendición y nosotros podemos ser de gran bendición para otras personas hermanos tanto para los que están sufriendo como para los que están necesitando o están desanimados o están pasando un momento de dificultad para los que están empezando a conocer la palabra del Señor no poner obstáculos ¿no? sino que animarlos a que estudien la palabra del Señor que conozcan al Señor a gente que está buscando ir a una iglesia yo lo comentaba hace un rato y nosotros podríamos impedirle que esa persona vaya a la iglesia solamente por decirle algunas verdades que son verdad pero que lo van a dejar sin nada en definitiva porque no tiene otra opción yo a este hermano que comentaba hace un rato le decía hermano está bien no hay una iglesia perfecta pero mejor es que vayas a la iglesia a que estés haciendo lo que no debes en otro lugar animemos a las personas hermanos a que busquen al Señor y no apoquemos su corazón con quizá nuestras dudas o nuestras incertidumbres que las podemos tener con cosas que son verdaderas que pasan en el mundo pero que a veces solamente sirven para amedrentar los corazones y para perturbar las almas y no edifican en nada hermanos hagamos de nuestras palabras un instrumento en las manos del Señor que Dios les bendiga que Dios les bendiga lo que les bendiga diLife